Bueno, estamos con Eterno Spinelli de TEL Academia, contame cómo viste el partido. Fue un partido bastante particular, uno lo quiere analizar, le pega vueltas, ahora ya le pasó casi una horita después del partido, y la verdad que no tiene mucha explicación este partido, donde vos generás, no sé, fácil, 10 chances de gol clara y también convertiste 3, y te llegan 4 o 5 veces y te hacen 3 goles. Parece que tenemos que ajustar bastante el tema de todo lo que creamos, la situación de juego, capitalizarla aún más, por ahí, por lo contundente que fuimos en el debut con Platense, y ajustar un poco también el tema de los retrocesos y repliegues, porque es un equipo que se brinda todo el tiempo, tener la propuesta de jugar con la pelota y demás, y saber cómo hacer un repliegue acorde a un equipo que arriesga todo el tiempo, y ese es un equipo corto cuando ataca. La verdad que fue un partido raro de explicar, desde el resultado parecía que fue un partido parejo, pero desde las acciones vimos un Racing muy protagonista, muy intenso, muy agresivo, muy ofensivo, y creo que fue eso, un equipo que generó mucho y convirtió, y también le generaron poco y le convirtieron. Lo charlábamos antes de esta nota, capaz faltó esa cuota de suerte, Racing tuvo un tiro en el palo en el primer tiempo, dos manos a manos que le tapan a Milagros Menéndez, pelotas que pasaron muy cerca de los palos, ¿crees que faltó eso en este partido, que esa cuota de suerte para ganarlo? El fútbol es un juego, siempre nos olvidamos, ya que el deporte deja de ser un juego que tiene ciertas reglas, pero se nos deja de ser un juego que fue, y desde lo lúdico existe el factor suerte, nosotros tratamos de darle la menos importancia al margen de suerte, al fútbol en general, y entrenamos de esa manera y lo sentimos y vivimos de esa manera al fútbol. Obviamente que nosotros fuimos ya particularmente bastante perturbados en el entretiempo, sabiendo que habíamos generado muchísimas situaciones, chances muy claras, de hecho hubo dos o tres mano a mano, de hecho mano a mano donde se le pegó, la definición fue al medio, justo estaba la arquera, así que hubiese sido un poquito más, medio metro costó y era gol, así que decimos, terminó 3-4-1 el primer tiempo y terminábamos 1-0 abajo y después lo empatamos sobre el final del primer tiempo, donde terminamos yendo al descanso ya, igualado, donde era un partido que aún así todo, teníamos la sensación de que en el segundo tiempo lo, no digo que lo íbamos a arrollar, pero sí que iba a ser un partido que lo íbamos a terminar acomodando en alguna manera. Y bueno, fue un examen de maduración también para el equipo, para darse cuenta que estas cosas también pueden pasar y que hay que resolver cosas en el medio del partido y la verdad que no hay que pelar a la suerte, sino a la causalidad y no a la casualidad. Se viene una semana libre ahora, después viene River de Vistante, ¿cómo lo ves al grupo? ¿Se lo nota muy unido? ¿Cómo lo notás trabajando en la semana a las chicas? El grupo está unido, el grupo es un grupo muy profesional, aún no siendo todas profesionales con el contrato de la mitad del plantel sí, mitad no, es un plantel muy serio, muy profesional, que lleva horario, que entrena, que si nos tenemos que quedar un poco más se queda, donde se exigen al máximo para poder ser competitivos, que es la premisa nuestra, de poder primero que todo meternos entre los ocho para clasificar la zona de campeonato y una vez que estemos a la zona de campeonato, por ahí ultimar estos detalles que estamos haciendo ahora en la etapa clasificatoria, como para poder llegar de la mejor manera a eso, si es que llegamos, que ese es el objetivo de inicio de este primer semestre de campeonato hasta marzo, que es el que termina esta ronda. Tenemos que, la verdad que tenemos un plantel que se brinda. Y bueno, esto es todo un ensayo de error, todo, todo lo que es fútbol femenino, pasar de ser de amateur a profesional, también más hay un montón de cosas, tanto nosotros como cuerpo técnico, como las jugadoras de lo futbolístico, o de lo táctico, de lo técnico mismo, o también nosotros como Racing, como estructura, que vamos a ir aprendiendo con el correr de la fecha de los partidos, sobre la marcha. Así que, si somos inteligentes en darnos cuenta de qué es lo que pasó hoy y tomarlo como un aprendizaje positivo y aprender de esto y corregir en base a esto, en consecuencia de esto, el equipo lo va a sacar adelante porque es un grupo que está comprometido con la causa. ¡Gracias!